Queremos cumplir lo que empezamos ya por febrero, así que bueno, está Mariana, está Anabel que vinieron a... Bueno, Mariana es la vecinal y Anabel de Espacio Verde que estuvieron trabajando con nosotros. Así que no, hacernos un buen grupo de trabajo y hoy primer pasito concretado ya, que es la plantación, lo más importante. Con el acompañamiento de muchos vecinos y de muchos, digamos, donantes que se han acercado a colaborar desinteresadamente. Lo digo en orden cronológico, Productores Unidos, Cooperativa Guillermo Lehmann, el Asilo San Francisco de Asís, que esta tarde vamos ahí con un grupo de los vecinos a saludar a los abuelos y a agradecerle la colaboración. Bases Constructoras, la vecinal Villa Rosas, Mural Comunicación y también el evento Multicom que se hizo hace dos semanas. Que, bueno, de las ganancias que tuvieron nos donaron Mural 2 Árboles y también Multicom 2 y algunos vecinos que han colaborado también. Así que, bueno, por suerte están plantándose y ahora la otra parte, que es la más importante también, que es la de la concientización, del cuidado, de controlar, observar que el árbol crezca, que no tenga hormigas, que tenga agua. Así que sigue el trabajo y para el año que viene probablemente con más acciones. Sí, es apoyando esta iniciativa desde que estos vecinos lo trajeron a la vecinal. Y, bueno, muy contentos hoy porque por fin iniciamos esta última etapa del proyecto de plantar los árboles. Y, aparte, muy buena repercusión de todos los vecinos que ya nos mandan sus fotitos con su árbol en el frente de las casas. Así que, bueno, una primer parte de un proyecto que esperemos que lo podamos continuar el año que viene, pudiendo plantar más árboles en el barrio y también la idea es que se replique hacia otras vecinales o hacia otros barrios que lo quieran para que, bueno, sea un punto de inicio para tener una rafael un poquitito más verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!